como están todos pues les tengo una gran noticia vamos a verlo y les quise cuídense y como esta te lo dije y vamos a verla la cobra fue cancelada como todos saben vamos vamos a abrir el disco saben por qué por esto qué significa esto y las animaciones de serpiente de la nueva mascota con una animación eso significa que pronto va a salir la mascota esa mascota que significa esto pues ya la adivinaron sale en donde están caminando en el juego la mascota premium cobra se lanzará en dos días el jueves gracias por su paciencia yo no me enoje por tanto de la no me molestó mucho que haya a dormir no ha puesto la mascota así que tuve paciencia así que bueno así que chicos tuvieron paciencia por esperar esto pues pues prepárense para mañana que voy a mandar un nuevo vídeo y recuerden que ya que va a salir la cobra en dos días o sea en el 17 me di cuenta que en el 17 salen la cobra de donde y en el 18 sale la actualización de kitty esta semana se hizo se puso alocada o sea se hizo un caos esta semana parece hay muchos juegos se pusieron en esta semana no importa así que el vídeo primero de domingo en el jueves y en el viernes nuevo vídeo de kitty así que esta noticia para que uno no sepan a dos meses actualizarán con la nueva cobra que al fin no va a llegar la foto y algo que está mal porque como a ver acá se ve perfecto pero si vamos a una foto por acá ven vemos que la serpiente está brillosa pero porque está la brillosa no tengo la más valida idea pero no sé por qué así que bueno chicos aquí tienen la nueva noticia que les voy a mostrar la nueva cobra sale pronto la nueva cobra sale pronto espero que les haya gustado el vídeo y espero que les estés emocionado de la visita ya sea de la noticia con estas noticias me merezco un buen like y que se suscriban así que ahora me debo tengo que irme así que gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo de pasado mañana no voy a mandar vídeo mañana porque bueno no quiero pero pasado mañana y también sorteando la nueva mascota cobra el ganador se la llevará y también se nombrará como el mejor mí en el mejor si el mejor fan del canal también se nombre y con la mascota y también también atrae con una función de montar bueno 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 puede que en un par de días chicos la persona que gane en la cobra le voy a dar también también va a tener un asequio también con la poción de montar la poción de volar no pero con la posición de montar no sé si me va a llegar a alcanzar la posición de montar porque quería hacer la neón pero si sale de 500 bueno hasta después de que compré la acción si me cante para la posición de montar me compraré dos una para mí y una para ustedes el ganador también como le había dicho ya se lleva con la pisa se lo da la serpiente o si quiere de dado su otra mascota que se le da la gana aunque se quiera y lo disfruta con este camino pero hablando de posición de volar digo de montar si la posición de volar lo voy a soltear en un par de días para que ninguno no sepa la en un par de días voy a soltear la opción de volar el ganado se llama ahora sí me tengo que ir nos vemos en un nuevo vídeo y gracias por el petróleo chao